Sí, entiendo que al final es un proyecto nuevo, más enfocado en los jóvenes y eso al final tarda también en explotar, ¿no? Hay que ver el caso de Vinicius que llegó, parecía que no y al final, mira, es un crack mundial sin duda. Quería tocar también un poquito esta noticia que nos ha sacudido en medio de la tarde, o sea, unos poquitos minutos antes de empezar el libro, y es que David Orstein habría dicho que Lenny Lloro está de viaje hacia Inglaterra con el objetivo, parece ser, de cerrar su traspaso al Manchester United. Entonces, claro, esto abre primero un problema para el Real Madrid porque ya se te ha ido Rafa Marín, se te ha ido Nacho, pensabas que el fichaje iba a ser Lenny Lloro y ahora se te va al United. ¿Qué va a hacer el Real Madrid? ¿Va a fichar otro central? ¿Va a esperar? Yo creo que el Real Madrid es un club que trabaja siempre con mucha proyección futura, lo vimos perfectamente con la operación Mbappé, ¿no? Que es una operación, como dijo Florentino Pérez, que estaba preparada, lo dijo indirectamente, pero desde hace siglos. El jugador habló español mejor que no muchos españoles, pero casi. Tenía un nivel de idioma impresionante, y esto significa que a pesar de que nos digan que su ídolo era Cristiano Ronaldo, los aficionados culés siempre decían que el ídolo era Cristiano Ronaldo, ¿no? Que le gustaba el Real Madrid, Mbappé esperaba solamente ese momento desde toda su vida, desde toda su carrera, desde cuando hizo esa prueba con los jóvenes de Real Madrid, con el cadete, que quería que le ficharan, pero finalmente no se dio esta posibilidad, con Zidane, que es una anécdota muy interesante, creo que ha salido ahí en Madrid, que Zidane lo había organizado todo, y que le gustó a todos, pero era demasiado flaquito, pequeñito, y los padres de Mbappé pidieron demasiado dinero para mudarse a Madrid, y finalmente el jugador volvió a Francia, y luego en poco tiempo empezó a jugar en los juveniles de Monaco. Por eso empezó así la historia de Mbappé con el Real Madrid hace muchos, muchos años. Dicho eso, yo creo que el Real Madrid trabaja con mucha calma, con mucha paciencia. Si Lloro era el gran objetivo, no tendrán que buscar sí o sí a un sustituto, si habrá una posibilidad de mercado, se interesarán y intentarán hacer un fichaje, si no, no, no veo al Madrid necesitando sí o sí un fichaje ahora mismo como defensa central. Los jugadores sí están, pero si Lloro era el objetivo y Lloro se va al United, que dicen de verdad que ya están reservadas las visitas médicas, de defensa, yo creo que el Madrid podría quedarse así como está ahora en la defensa, quizás fichar un lateral. Y aquí hablamos de Devis, que es el gran objetivo de Madrid, pero en este caso también el Real Madrid lo demostró perfectamente, lo repito porque es importante con Mbappé, no es un club que se deja presionar por los agentes, por las comisiones, por los clubes, por los jugadores. Si quieres venir a jugar en Madrid, el mejor club del mundo, te vienes. Si quieres, buscamos otro equipo. Y el hecho de que no hayan salido tantos nombres, ni como lateral, ni como defensa central, me da para pensar que quizás el Madrid no se está moviendo tanto. El Madrid quería fichar a estos dos jugadores, los tenía bien encaminados como fichajes, pero si no llegan, no es que tengan fichar sí o sí a otros jugadores en esta posición, si no se dan otras oportunidades del mercado. En la delantera, obviamente, no fichajes. En la medular, no me espero fichajes. Si pasa algo más, es central y lateral izquierdo. Cuidado con un enlaquero. Hay que ver un poco el pasado Looney, que no hizo una gran Eurocopa, podemos decirlo así. Claro que no. Habrá que reflexionar un poco. Un poco excepcionante ahí, sí. Habrá que reflexionar un poco, porque muchos goles que subió Ucrania fueron culpa de la guerra de Madrid. A ver, un poco de pasará. Pero si tuviera que mejorar, si se puede mejorar aún más a la frontera de Madrid, yo buscaría estos tres perfiles. No están saliendo, la verdad, nombres gordos como alternativas a Lloro como central y a Davis como lateral izquierdo. Esto me da para pensar que el Madrid los tiene ahí, está negociando ahí. Quiere esos dos jugadores, precisamente. Yo creo que sí, que los quiere. El tema de Davis, bueno, parece que sí que podría ir adelante, que es un poquito negocioso con el Bayern, que es un poco rocoso a la hora de negociar. Pero claro, lo de Lloro es que nos ha pillado imprevisto. Dices, se te ha ido Nacho a Arabia, Rafa Amin se va a Italia, Alaba hasta enero no se le espera. Claro, ahora mismo tienes a Gúdiga y Militao y Suamení podría ser un central de emergencias. Te vuelve Vallejo, que no ha dado un buen rendimiento en la Granada. Claro, dices, a lo mejor por el no de Lloro, pues dices, me lanzo por otra opción, porque así en este inicio de mercado se había escuchado de Gonzalo Ignacio, el propio Scalvini, Antonio Silva, pero claro, son muy caros, son muy caros. Claro. Vamos a hacer un punto sobre Scalvini. Scalvini, defensa de la Atalanta, se lesionó en el último partido de la temporada de la Atalanta contra la Fiorentina, contra mi querida Fiorentina, quien mejor no se lo sabe, es de Florencia en las instalaciones. Pero, bromas aparte, no pudo jugar la Eurocopa, es un jugadorazo, es un jugador de 2003, si no me equivoco, muy joven, muy, muy, muy bueno, que ya lleva dos años como protagonista en la Serie A, en las Copas Europeas que fue en la Atalanta. Ganó la Europa League como protagonista con los Nerazzurri. Cuesta mucho, porque renovó el contrato en la Atalanta, son 40, 50 millones. No lo veo saliendo esta temporada de la Atalanta, quizás después de otro año como titular fijo en la Atalanta, tanto en la Champions, porque la Atalanta ganando la Europa League ahora juega en la Champions, como en el campeonato, sí podría ser un objetivo de la Madrid y podría tener esperanzas de jugar en la Madrid. Pero si Scalvini hoy llega a Madrid, juega 10 partidos, no tendría sentido ficharlo ahora. Mejor ficharlo el próximo año. Yo también creo que sea mejor para que sea más protagonista, pero bueno, como comentas, claro, un añito más que va a ser un titular de la Atalanta, a ver cómo lo hace en Champions, incluso se va a ir al Real Madrid el día 14 de agosto en la Supercopa de Europa, el propio Real Madrid lo podrá examinar en el campo, pero bueno, a mí es un jugador que me gusta mucho, o sea, en ese ramo de centrales que aquí estamos comentando, hablando de Salivá, incluso de Laporte, un añito de veterano. Y decía, Mirka, me gusta ese Scalvini, pero entiendo que es muy difícil porque renovó, es muy caro, y demás, pero a Europa 2025, como cuenta, pues es una posibilidad factible. Sí, 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 muy difícil como operación este año, pero sí, algo interesante para varios clubes. Cuidado con la Premier y con el Paris Saint Germain, que son los grandes enemigos a nivel de cifras, sobre todo. Totalmente, al final el PSG, todo lo que Madrid toca, al final se mete con dinero a ver si lo saca, y la Premier, bueno, lo hemos visto con el propio Joró, que parecía que estaba hecho, llega la Premier y se lo llega. Antes de, dime, dime. El United viene, ¿eh? Como mercado, el United está empezando por fin a hacer las cosas de manera, obviamente, ahora teórica, luego habrá que ver cómo juegan, pero parece que estén haciendo las cosas bien, con ideas claras.